Guzmán Loera ha sido detenido hace 18 minutos y luego hace 6 minutos el propio presidente dice lo siguiente Mi reconocimiento al Gabinete de Seguridad del Gobierno de la República por este importante logro en favor del Estado de Derecho en México Quienes quieran seguir, y esto ha cambiado sin duda el periodismo, pero las redes sociales están actuando de una manera transformadora, revolucionaria en el periodismo Quienes quieran seguir, quienes quieran seguir la cuenta del presidente Enrique Peña Nieto es, entran a Twitter y es arroba e p n Presidencia de la República, me están informando, nos acaba de confirmar a Univision que efectivamente no solo que son verídicos y legítimos los tweets del presidente Peña Nieto sino que efectivamente Joaquín El Chapo Guzmán ha sido recapturado Y vamos a poner todo esto en perspectiva Jessica, gracias por supuesto, te vamos a dejar un tiempo para que puedas Gracias por ver el video Gracias por ver el video